Este martes 7 de octubre en horas de la noche se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura la elección del vocal de control de la empresa del acueducto de San Gil, Acuazán, que será la voz de la comunidad, canalizando las inquietudes, quejas y reclamos frente al servicio recibido. Donde se eligió a Filemón Solano como presidente y Olinda Fernández como secretaria, evento en el que se presentó una única plancha para la elección de nueve integrantes, que conformarán el comité por los próximos dos años. El desarrollo del evento se vio como la gente estaba entusiasmada por participar de estos espacios que brinda la administración, pero más que la administración, es la ley. A través de la ley 142 se desarrolló en forma normal. Hay que felicitar a toda la comunidad participante en una muy buena consultora, en actitud de respeto y vimos que se eligió a un excedente grupo de ciudadanos que van a representar a todos los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. A esta jornada asistieron aproximadamente mil usuarios, quienes por unanimidad eligieron la única plancha presentada para la elección de dicho comité, integrada por Mauricio Forero, Jorge Niño Gallo, Florentino Rodríguez Rodríguez, Fabiola Aguilar Hernández, Ciro Velázquez, Ramón Delgado, Gilberto Hernández, Laureano Gómez y Herminda Bendaño. Vamos a hacer un esfuerzo para trabajar a favor de la comunidad, para trabajar a favor de la comunidad, tantos problemas que se presentan y quejas y todo, vamos a esperar a trabajar de la mano con la empresa para evitar tanta problemática que se ha presentado en estos tiempos. Siempre me ha gustado estar pendiente de la participación en las actividades sociales, mi vocación y mi formación como maestro siempre me llevaron a que en las comunidades hay que ayudarlas, a las comunidades hay que ayudarlas a salir adelante, ayudándoles a solucionar sus problemas y veo que es una bonita oportunidad de frente a un servicio tan importante como es el del agua en la cual tenemos que hacer tanto trabajo, consideré importante y fundamental poner mi nombre a consideración de la ciudadanía y que, oh qué sorpresa, el gran respaldo que hemos obtenido en la noche de hoy. Este nuevo comité se reunirá el próximo sábado 11 de octubre para definir los cargos que asumirán cada uno de los integrantes.